El Nissan 370Z es un coupé deportivo japonés. Si se lo quiere gozar al máximo, debería optarse por la versión Roadster. En cuanto a relación precio-prestaciones, le lleva claramente la delantera a sus competidores europeos. Solo 40.130 euros cuesta en Alemania el descapotable con motor aspirado V6 de 3,7 litros de 241 kilovatios de potencia. Lo probamos con caja de cambios manual de seis marchas. El 370Z de Nissan es un potente crucero. Gracias a su motor de 3,7 litros, se puede acelerar también a 40 kilómetros por hora en quinta sin que se sacuda. Con un motor más pequeño sería imposible. El consumo en la ciudad es considerable, 15,4 litros. En el ciclo combinado se reduce a 10,6 litros. Pero en un cabriolet de tanta cilindrada es algo normal. Aceleración de 0 a 100 en 5,3 segundos. Se trata claramente de un coche para divertirse. El 370Z posee un modo S en la palanca de cambios. Se trata de una aceleración automática cuando se baja de marcha. Así, el número de revoluciones es regulado de tal forma que los cambios entran más fácilmente que sin acelerar. Y el coche no da tirones. A altas velocidades, hasta los 250 kilómetros por hora, los ruidos de marcha se sienten mucho debajo de la capota. Mejor es ir algo más tranquilo por carretera. Su diseño es singular y llama de inmediato la atención. La Z no es solo una letra, sino que la encontramos también en los cantos y quiebres de la carrocería. Lo que le confiere líneas tan dinámicas como deportivas. Una luz antiniebla atrás, entre los tubos de escape, resalta aún más su diseño deportivo. Una cuestión importante es cuánto tiempo necesita la capota para cerrarse. Veamos. Tomaremos el tiempo. Hace unos ruidos raros. No estaría mal que se cerrara algo más silenciosamente. Pero funciona bien. Bien. Ahora veamos cuánto tiempo llevó. La capota puede abrirse o cerrarse solo con el coche detenido. Los conocedores de la serie Z se sentirán en este coche como en casa. Al igual que el 240Z, el primero de la serie, también el 370Z viene con tres instrumentos complementarios, con las funciones temperatura del aceite, voltímetro y reloj. Conclusión, el diseño es fantástico. El motor muy potente. Y puede andarse sin techo. Además, cuesta algo menos que sus competidores. Incluso es ya casi una ganga si se renuncia a la capota, pues el modelo coupé cuesta 6.000 euros menos que el cabriolet. 6.000 euros menos que el modelo del cabriolet. Plástico en el interior. Una caja de cambios algo dura. Detalles que no pesan mucho en este deschado de potencia, con un par motor máximo de 363 newtons metro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!